La Comisión Primera del Senado continúa el debate sobre la reforma a la justicia en la que se plantean ajustes a la estructura de la administración del Poder Judicial. La seguridad jurídica, el acceso y la eficiencia a la justicia son tres de los temas centrales de la reforma. Son varios los cambios que tendrá el proyecto de reforma a la justicia propuesto por el Partido Cambio Radical y el Gobierno. Modificaciones que según el ponente del proyecto buscan beneficiar al ciudadano. No es lógico para un ciudadano que una decisión de un juez se demore cuatro, cinco, seis años. A veces ya se vuelve un tema en donde la gente ya no cree en su institución y eso es lo que tratamos de mejorar, de darle mejores tiempos y mejor justicia. Se espera que la reforma avance en temas trascendentales como establecer un presidente judicial, la creación de juzgados de descongestión y que la conciliación se convierta en un elemento importante en la resolución de los conflictos, entre otros. Tenemos varios actos legislativos que están corriendo contra el tiempo. El gobierno espera que los senadores de la Comisión Primera lleguen a un consenso para corregir las deficiencias que tiene el actual sistema judicial. de no quedarnos...